Lo de hoy, para votar será indispensable el próximo domingo el uso de cubrebocas. Todo listo en el estado para que en dos días más vayamos este domingo a elecciones. Sigue creciendo el socavón, ahora cae la barda de la casa más cercana. Continúan las agresiones políticas en el estado, balean la casa del candidato priista a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan. En Puebla Tecnológica, Michel Olmos nos habla del ciberataque que sufrió la Lotería Nacional. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 21 grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle. En los próximos 58 minutos estaremos informándoles este viernes 4 de junio del 2021. Ya estamos aquí, ya estamos a unas horas de las elecciones, elecciones históricas por el número de candidatos, porque se dan en medio de una pandemia, porque se van a instalar casillas, porque habrá una estrecha vigilancia de los cuerpos de seguridad nacionales, estatales y municipales, porque en Puebla es el estado donde más posiciones se juegan en todo el país. Vamos a renovar 217 ayuntamientos con sus presidentes municipales, sus regidores, sus síndicos, y además el Congreso local con 41 diputados y 15 diputaciones federales. Así es que en Puebla, pues hay que ir a votar, hay que ir, hay que hacerlo. Es un derecho que tenemos, hay que ejercerlo. Yo creo que la política es muy seria como para dejársela a los políticos. Así es que como ciudadanos tenemos que ejercer nuestro derecho a votar y a decir este sí, este no, por el que quiera, ¿eh? Ahí esa ya es una decisión personal. Ahí nosotros no le vamos a decir ni quién es bueno ni quién es malo. Usted decide porque usted sabe y precisamente su voto lo requiere este país para que seamos una sociedad más fuerte. Por lo pronto, le comento que en la Ciudad de México y en el Estado de México, por decreto, el próximo lunes semáforo verde, ojo, ¿sabe por qué? Porque como desde la presidencia dijeron que tienen que iniciar las clases y eso solamente se da con semáforo verde, pues ya, no importa, no importa que haya más contagios, no importa que pueda aparecer la tercera ola en cualquier momento, no importa el número de muertos, ya hay semáforo verde en la Ciudad de México y en el Estado de México. Gracias, gracias a todos los amigos que nos escuchan en ABC Radio, en el 1280, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, en la que buena, de Ciudad Cerdán en el 93.5, también en Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570, allá en el corazón de la Sierra Norte del Estado de Puebla y en el sur, en la magnífica, en Izúcar de Matamoros. Así es que a todos ustedes muchísimas gracias y le reitero la invitación para que nos acompañe el próximo domingo, tendremos fundamentalmente tres programas de lo de hoy radio, a las 7 de la mañana con 45 minutos y hasta las 9, el arranque de la jornada. Regresaremos con un recuento a las 2 de la tarde, como todos los días estaremos el domingo a las 2 de la tarde y posteriormente a las 6 de la tarde, cuando se estén cerrando las casillas, también estaremos y ahí habrá encuestas y habrá algunos resultados, algunas ideas de cómo se van marcando, pero va a empezar ya el conteo de los votos en cada casilla. Así es que después de las 10, 11 de la noche tendremos información, pero vamos a estar minuto a minuto informándole a través de redes sociales y por supuesto estaremos en radio a las horas que ya le comenté. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify como LDH Noticias y en Telegram nos encuentra como Lodehoy Noticias, además de que estamos en la plataforma www.lodehoy.com.mx. Y vayamos de inmediato a la información de este día, el domingo son las elecciones, el domingo se instalarán más de 7 mil casillas, hay un padrón de más de 6 millones de poblanos que pueden ir a depositar su voto, esperemos que la mayoría lo hagamos, nosotros vamos a ir, por supuesto. Y el próximo domingo todo está listo, nos informa Aure Navarro. Aure, muy buenas tardes. Pues efectivamente será este domingo 6 de junio cuando por fin los 4.749.000 poblanos que están en la lista nominal votarán para elegir a quienes los representarán en 2.300 cargos de elección popular. Entre ellos recordemos a diputados locales, federales y así como lo mencionaba Fernando en 217 presidentes municipales con sus planillas de regidores y síndicos. Los poblanos aún tienen lo que resta de este viernes y sábado para razonar por qué candidato votarán o en su defecto si deciden no acudir a las casillas. En tanto, los órganos electorales como el INE y el IE ya se han declarado listos para este ejercicio que se realizará teniendo al Estado en ley seca. Como disposición comentarles también que en el Estado de Puebla quien no porte cubrebocas o decida no usar el que se le dé por parte de forma gratuita de los órganos electorales en las casillas pues simplemente no podrán ingresar a las instalaciones para emitir así su voto. Así lo confirmó ese día el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Marco Rodríguez del Castillo quien además reiteró que el ingreso de las casillas electorales sí estará condicionado por las medidas sanitarias para evitar pues así algún riesgo de contagio al estar la entidad poblana en emergencia sanitaria por COVID-19. Escuchemos su mensaje. Este 6 de junio ubica tu casilla, no olvides tu credencial para votar, lleva tu cubrebocas y tu bolígrafo, vota de manera libre y secreta por la opción política de tu preferencia. Ten la certeza de que tu voto cuenta y contribuye a la democracia. En México no hay fraude electoral. Para evitar que alguien se quede sin ejercer así su derecho al voto es preciso comentar Fernando Auditorio que el instituto distribuyó ya 1.600.000 cubrebocas que estarán en paquetes de 200 piezas en cada una de las 7.860 cartillas que serán amiertas el próximo domingo. Explicó también que el protocolo sanitario tendrá que cumplirse al pie de la letra tanto para ciudadanos como para los dos ciudadanos que habrá por casilla electoral para inhibir así cualquier riesgo de contagio de COVID. Y es así como bueno, ya todo en Puebla está preparado para este 6 de junio donde se tendrán que elegir tanto diputados locales como federales y sobre todo los 217 presidentes municipales. Fernando. Pues mira, todo está preparado, todo está listo. Las autoridades federales, escuchamos al doctor Marcos Rodríguez del Castillo en unos minutos más vamos a platicar con el presidente del Instituto Electoral del Estado pero ya están repartidos los paquetes electorales, ya están los funcionarios registrados hubo cambios por cierto, muchos, algunos renunciaron pero ya fueron sustituidos obviamente para que todo esté garantizado presidente, secretario, dos escrutadores por... Son dos escrutadores, ¿verdad? Por cada casilla, además de los representantes de los partidos. Efectivamente, Fernando, es como ya se tiene distribuidos se están haciendo así los últimos cambios como este tipo de hechos, esta elección histórica lo amerita se están haciendo todavía algunos ajustes que se van dando conforme se da la logística tanto del órgano electoral, bueno, del INE o del IE y bueno, es así como ya se están preparando sin embargo, pues ellos mencionan que ya tienen todos los protocolos vistos tanto sanitarios, incluso, bueno, esa coordinación que se tendrá también con el gobierno del Estado, así como de los 217 ayuntamientos en cuestión de seguridad y es como ellos insisten en hacer este llamado que los poblanos salgan este 6 de junio a votar precisamente para poder elegir pues estos cargos de representación y bueno, es así como ya se está declarando listo todo en el Estado para elección del 6 de junio, Fernando. Pues vamos a votar, Aure, así es que hay que preparar la credencial de elector hay que llevar la lista, hay que ubicar la casilla se llama ubicatucasilla.ine.com, es el portal al que tú puedes entrar y la ubicas en un minuto, te dice qué estado, eliges tu estado buscas la sección que viene abajo de tu credencial de electora y son cuatro números, cuatro dígitos ahí, los marcas inmediatamente te sale, lo pones buscar y sale la dirección donde tienes que ir a votar, así es que no hay nada que no podamos hacer para ir a votar. Las condiciones están dadas y ya es decisión de cada quien hacerlo como es decisión de cada quien decir por quién vota. Lo importante es ir a votar. Aure, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Vámonos con mi compañero Silvino Coate, cambiando de tema, pero este tema es importante porque a partir de lunes van a empezar la vacunación al sur del estado, en la parte sur oriente del estado. Ahorita nos ubicas, Silvino, exactamente algunos de los municipios donde se van. En 56 municipios se van a aplicar ya vacunas a personas mayores de 40 años. Ojo, todavía no llega a los municipios metropolitanos de Puebla ni la capital E, son municipios del sur del estado. Silvino, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como las acabas de adelantar, a partir de este lunes de junio, al día 9, se llevará a cabo la vacunación contra el COVID en 56 municipios de la zona sur oriente del estado para personas de 40 años. También se incluyen los rezagados de 50 y 60 años, al igual que mujeres embarazadas. El secretario de Salud, Sergio Márquez García, dijo que aún no hay una fecha de cuándo podría iniciar la vacunación en la capital poblana. Por ello, están esperadas las indicaciones por parte de la federación. Cursionando sobre qué pasa con las personas que ya recibieron la primera dosis y no pudieron a la segunda, el secretario dijo que se les da seguimiento para robar y tienen anticuerpo. Y o sea, sí, ya no sería necesaria la segunda dosis. Escuchamos parte de la explicación que señaló el secretario. Aquellas personas que ya fueron vacunadas y por algún motivo no se pudieron vacunar y ya los tiempos que nos indican en las guías de práctica. Fíjate, se tendría que esperar a que exista el mismo biológico y a los 15 días nosotros le damos seguimiento con pruebas de anticuerpos. Si en los 15 días vemos que está positivo los anticuerpos, ya no hay necesidad de aplicar otro biológico. Ese es todo el proceso que realizamos. Comentarte que el secretario agregó que las terceras de adultos mayores que solicitaron la investigación ya cuentan con el esquema completo. Por último, dijo que el día de ayer se lograron aplicar 57.000 contra vacunas contra COVID en los municipios de la Sierra Norte y Non-Oriente. En relación al listado de los municipios, comentarte que ahora la Secretaría de Salud aún no lo ha mencionado el estado y estamos a la idea para conocer cuáles son las tres demarcaciones que se están contemplando en esta lista. Y en el tema COVID, comentarte que la Secretaría de Salud registró 39 enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer son cinco casos menos. También se contabilizaron dos demarcaciones. Actualmente hay 86.308 acumulados y 12.402 reclusiones. El secretario de Salud explicó que hay 104 casos efectivos distribuidos en 22 municipios. Además, tienen registrados 171 pacientes hospitalizados, 43 en cuenta enterados. Bien, son 56 municipios del suroriente del estado de Puebla. Estás hablando de la Sierra Negra, no estás hablando de esas zonas de los 56 municipios, pero tienen que aparecer la lista. Seguramente el día de hoy por la tarde, mañana, la lista de estos 56 municipios para que la gente sepa que ahí se va a vacunar a los mayores de 40 años a partir del próximo lunes. Y ya como nos dijiste, bueno, pues también a las personas que no recibieron la segunda dosis, se va a buscar y darle seguimiento para que la tengan la segunda dosis, porque es importante. Para estar protegido, se tienen que tener las dos vacunas. Así es que eso es muy importante. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Bueno, y los datos son muy importantes. El día de ayer se dieron solamente 39 enfermos de coronavirus y dos defunciones. Ojalá, ojalá y pronto esto se controle, pero hay que seguirnos cuidando. Vámonos con mi compañera Alma Méndez. El tema del socavón. Alma, el asunto es de los vecinos de Juan Cebonilla están verdaderamente preocupados, preocupados porque nadie les garantiza que no se amplíe el socavón que ya sabemos que llega a casi 100 metros de tamaño, de diámetro. Te escuchamos, Alma. Fernando, muy buenas tardes. A ti ya está en el auditorio de Belodel. Pues como bien comentas, vecinos de Juan Cebonilla documentaron este día que la barra perimetral izquierda en la casa afectada por el socavón de Santa María Zacatepec comenzó a caerse esta mañana. Y bueno, pues mediante redes sociales se da a conocer de cómo es que el socavón ya se come la propiedad. Y pues cabe mencionar que el lugar sigue resguardado por elementos de protección civil y expertos que encuentran en la zona sacando muertos para estudios que expliquen del por qué este particular fenómeno. Sin embargo, Fernando, cabe mencionar que personas que están siendo afectadas por dicho fenómeno natural han pedido apoyo al gobernador, ya que no solo es una casa afectada sino también casas aledañas, así como las personas que tienen sus siembras debido a que todos los curiosos que han llegado a ver este fenómeno y las personas que realizan los estudios pues se han echado a perder precisamente estas siembras de maíz, de frijol y bueno, pues lo que están pidiendo es que no solamente se apoye a una persona sino que se saque un padrón y que el gobernador efectivamente evalúe cuáles son los daños que se han afectado precisamente por ese socavón, Fernando. La información. Bueno, ahí está el asunto los vecinos afectados la gente de protección civil cuidando ya evitando que llegue la gente que mucha gente iba a ver nada más pero ahora sí ya no los están dejando acercarse. Así es, Fernando. Ya en este momento está creciendo precisamente esta zona que estuvo resguardada o que está resguardada precisamente por protección civil así como por la Guardia Nacional y efectivamente día a día se está ampliando un poquito más precisamente este perímetro que está cerrado ya a que entren los curiosos pero mientras, Fernando pues ya hubo una afectación para estas personas que tenían sus siembras en la zona. Y su casa su casa y casas también aledañas. Muchas gracias, Alma. Seguimos el pendiente, Fernando. Vamos con mi compañero Silvino Coate para que nos cuente nos dé a conocer el reporte oficial de la Secretaría de Gobernación Ana Lucía Gil. Te escuchamos, Silvino. Comenzar que el titular de la Secretaría de Gobernación Ana Lucía Gil Mayoral informó que se registró un nuevo desprendimiento en el sacabón de Juan Sabonilla con ello hubo un incremento en la distancia del eje menor de tres metros actualmente el tamaño es de 27 metros en el eje mayor y en el menor es de 83 metros. La funcionaria estatal explicó que la profundidad se mantiene en 15 metros sin embargo se continúan haciendo observaciones para conocer las posibles repercusiones por la lluvia. Agrego que los primeros resultados de los estudios se estarían realizando se estarían dando a conocer en el 25, 10 y 10. Escuchen un poco de lo que mencionó la funcionaria. La Secretaría de Medio Ambiente del Estado está trabajando de manera muy coordinada con el Instituto Politécnico Nacional. Ayer estuvieron haciendo trabajo de campo cerca de 10 expertos en la materia haciendo toma de muestras de agua de tierra justamente para poder evaluar realmente qué es lo que está sucediendo en el lugar. Decir algo antes sería apresurado y responsable de nuestra parte. Tendremos que esperar a los primeros resultados que podrán estar disponibles para todos en los próximos en 25 días. comentarte que por su parte el gobernador aseguro que en próximos días se visitará el municipio de La Falta de Bonilla para hablar directamente con la familia y también apoyarlos sobre todo por la pérdida de su edad. Bueno, pues ahí está ya va a hablar el gobernador personalmente con las familias seguramente en estas horas quizá mañana más tardar estará con ellos hablará con ellos y verá la manera en la que habrá solidaridad y apoyo del gobierno del estado a la familia que perdió sus terrenos y su casa y que ahora está viviendo con vecinos así es que nada fácil la situación y luego todavía ayer que nos comentabas nos documentabas cómo fueron estafados tremendo tremendo el asunto pero el socavón sigue ahí y sigue siendo nota nacional porque sigue creciendo muchas gracias Silvino Buenas tardes Son las 2 de la tarde con 16 minutos 2.16 Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos En Coppel encuentra el regalo ideal para papá Aprovecha nuestras ofertas en audio y video ropa, calzado tenis y ropa deportiva Y recuerda que por cada 650 pesos en compras o abonos participas para ser uno de los ganadores del concurso para papá Mejora tu vida Coppel Consulta bases y premios en coppel.com Vigencia del 1 al 30 de junio de 2021 Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de internet o redes privadas virtuales Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution 339696000 ¿Cómo defiende los derechos político-electorales el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral se encarga de defender tu participación y elección en los procesos electorales de todo el país a través de las sentencias de su sala superior salas regionales y especializada haciendo valer tus derechos político-electorales y brindándote la seguridad de que tu decisión siempre se respete que no te quede duda el Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección que no se te pase el regalo para papá visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso Don Pastor y Sushi Inn tiendas de ropa como Levi's Duckers Adidas y muchas muchas ofertas para ti visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física y digital asegurándote el peso completo y si no pesan tu tanque el contenido es gratis en tu próxima compra Recuerda que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano Pedidos al 271-747-0707 Gas del Atlántico En estas elecciones implementamos estrictas medidas para prevenir contagios en las casillas Siempre deberás usar cubrebocas y respetar la sana distancia Te aplicarán alcohol en gel al ingresar y al retirarte No podrá haber más de dos personas electoras votando al mismo tiempo Evita ir acompañado pero si lo requieres quien te acompañe debe usar cubrebocas Desinfectaremos frecuentemente todas las superficies Por todo esto este 6 de junio votare seguro Contamos todas Contamos todos INE Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología es lo de hoy Mantente conectado Todos los viernes está con nosotros y es un lujo que nos acompañe Michelle Olmos consultar en redes sociales En Puebla Tecnológica esta tarde Michelle Olmos nos habla del ciberataque que sufrió la Lotería Nacional Tema importante porque en la Lotería Nacional imagínese todo todo lo que guardaba bueno pues atacaron y sacaron información y la están secuestrando la están están chantajeando a los funcionarios de la Lotería Nacional Michelle muy buenas tardes Amigos que este grupo es un grupo que hackea instituciones a nivel internacional cuando hay algún tipo de denuncia ciudadana Abaddon dice que dentro de la Lotería Nacional podría haber denuncias de acoso sexual entre otras y que por eso hacen este pues este hackeo el hackeo se da al área administrativa de la Lotería Nacional primero la Lotería Nacional no lo reconoce dice no no pasó absolutamente nada solamente estamos en un proceso y ahora ya el 31 de mayo aprueba dice sí tenemos una intrusión al tema administrativo hemos comunicado a las autoridades y bueno esto está en proceso estamos por supuesto muy pendientes de la negociación que pide Abaddon con la Lotería Nacional ya que les dio hasta el 7 de junio hasta el próximo lunes para que pues digan si van a continuar con el ataque si van a regresar la información o qué va a suceder hasta el momento la Lotería Nacional dice que los concursos siguen operando de forma regular y que no va a haber ningún cambio en ese aspecto así que bueno ya veremos qué pasa y pues cambiando un poco de tema este domingo pues tenemos un hallazgo importante tenemos algo muy importante que hacer todos como ciudadanos y es ir a votar así que recuerda que también hay una herramienta digital para que ubiques tu casilla ubicatucasilla.ine.mx ahí si tienes dudas de dónde puedes ir a votar pues ahí lo puedes hacer es una herramienta totalmente segura hazlo ubica tu casilla y este domingo tenemos una obligación como ciudadanos y es que todos salgamos a votar como siempre tú siempre tienes la mejor opinión adiós muchísimas gracias Michelle muchas gracias vámonos con información mi compañera Aure Navarro siguen los atentados contra los candidatos ya no hay campañas pero el ambiente se sigue enrareciendo Aure te escuchamos así es lamentablemente bueno pues les comento que los atentados contra candidatos se siguen registrando al interior del estado esta madrugada sujetos armados propinaron hasta 12 balazos a la casa de la banderada a la alcaldía de Ojo Yucan por el PRI Rosendo Morales Sánchez quien estaría viviendo pues así ya Fernando auditorio su segunda agresión de acuerdo al líder del movimiento Antorchita y coordinador de la campaña Aristóteles Campos Flores confirmó que él estaba cuando pasaron los hechos alrededor de la una de la madrugada cuando un comando armado rafagueó dicho domicilio los impactos quedaron incrustados en la pared del cuarto del candidato y uno traspasó la ventana del mismo domicilio Campos Flores denunció que este es el segundo atentado contra el equipo de campaña de Rosendo Morales Sánchez ya que el primero fue hacia él la tarde del martes 25 de mayo cuando recibió impactos de bala en la camioneta en la que circulaba por su parte Rosendo Morales acusó que este no es el primer ataque tampoco por lo que ha urgido al gobierno del estado a enviar seguridad y de ser necesaria la presencia de la guardia nacional a esta región para que los comicios del 6 de junio se desarrollen en paz Fernando bueno pues ahí está el tema es militante de Antorcha Campesina Aristóteles Campos Flores vive en Santa Clara o Coyucan quiere ser presidente municipal va respaldado y postulado por el PRI tiene contendientes de Morena a quien también al candidato de Morena también lo balearon le lastimaron una mano esto fue la semana pasada y también hay amenazas en contra de Giles que es el candidato del partido de Acción Nacional en fin y Santa Clara Coyucan está a 10 minutos de Puebla está pegadito aquí a la zona metropolitana de Puebla solamente San Andrés está entre nosotros y Santa Clara Coyucan todo lo que pasa ahí es importante y estaremos muy atentos oye Aure y por otra parte la presidenta municipal de Tecamachalco hizo denuncias y las va a presentar ante las autoridades electorales efectivamente la alcaldesa de Tecamachalco Marisol Cruz García confirmó que por el delito de violencia política de género en su contra acudirá a denunciar ante los órganos electorales y la Fiscalía General del Estado a Ignacio Mier para que de ganar los comisiones del 6 de junio pues simplemente no pueda tomar protesta por el cargo confirmó que solicitará a la Comisión de Honor y Justicia de Morena que expulse del partido a Ignacio Mier para que además sea enlistado también en el registro nacional de personas sancionadas por incurrir en el delito de violencia política de género escuchemos y sobre todo utilizar un espacio político para agredir agredirme como mujer como funcionaria pública también pues obviamente necesitamos recordar que no nada más somos funcionarios también somos madres de familia también tenemos vida si y en eso pues hay daño moral yo que te voy a decir que voy a tocar la Comisión Nacional de Honor y Justicia son las instancias que corresponden la dirigencia pues en su calidad de ciudadana Cruz García señaló que ha sido amenazada que una vez concluida su gestión como alcaldesa de Petramachalco será encarcelada cuando ella está tranquila de la forma en la que ha conducido las finanzas del ayuntamiento que encabeza de esta forma Cruz García citó que a partir de las declaraciones de Ignacio Mier pues ella se ha visto muy afectada tanto en su vida como mujer funcionaria pública y madre de familia Fernando bien pues ahí está ahí está el tema la acusación es contra el candidato es Mier Bañuelos ¿no? es el asunto lo que dice la presidenta municipal vamos a ver finalmente cómo termina esta historia muchísimas gracias gracias y es que la presidenta municipal quería reelegirse buscó la reelección y el partido consideró que tenía que hacer una propuesta y la hizo a través de Mier Bañuelos así es que ahí hay un conflicto político además de que por supuesto acusaciones de otro tipo como ya lo escuchamos vamos con mi compañero Silvino Cuate porque el gobernador Barbosa habló hoy del domingo y nuevamente convocó a todos a votar te escuchamos Silvino efectivamente como lo comentas el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que las campañas no generaron un incremento en los contagios de coronavirus por ello reconoció el comportamiento de la ciudadanía y de los partidos políticos además exhortó a la ciudadanía para que acudan a votar el 6 de julio Barbosa Huerta empatizó que el número de casos violentos durante las campañas fue mínimo y nada que no se pudiera controlar agregó que se tiene un distatón una estrategia de seguridad donde participarán aproximadamente 8.000 elementos de seguridad y 7.4.000 en todo el estado escuchamos la sinergia que provocan las campañas para este caso no generaron el aumento en los contagios no generaron una crisis de salud por ello es también digno reconocerse que todos quienes han participado en este proceso electoral lo hicieron de manera responsable bueno pues ahí está el asunto y el tema el tema del gobernador un reconocimiento a los partidos a los candidatos a la situación y esperemos que el domingo con todas las medidas sanitarias que se van a aplicar tampoco haya multiplicación de los contagios así es que por eso debemos llevar cubrebocas todos para ejercer nuestro derecho al voto y hay que recordar que hay ley seca a partir del primer minuto del día de mañana 48 horas dos días completos todo sábado y todo domingo ley seca muchas gracias Silvino vamos con mi compañera Alma Méndez Alma te escuchamos gracias Fernando comentarte que la mañana de este viernes cerca de 50 jubilados y pensionados del INSS cerraron la circulación de la 17 de septiembre a la altura de las 5 ponientes para exigir el pago de sus fondos de ahorro además de acusar la gestión indebida de dicho recurso a responsabilidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público más tarde mediante un comunicado los jubilados acusaron que desde mediados de mayo han sostenido metas de diálogo con diferentes instancias y lograr solución y que se les niega la entrega de las ahorras de la subcuenta de pensatía y vejez gestionadas por distintas administraciones de fondos en el retiro o sea las Afores de lo cual responsabilizaron directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información Fernando o sea que están pidiendo los jubilados del Seguro Social que les cumplan con sus prestaciones porque me imagino que les están cobrando impuestos ¿no? así es Fernando entonces les están cobrando más impuestos que lo que les tienen que entregar de las Afores ah mira nada más bueno pues vamos a ver qué pasa ¿no? el tema ah el tema es delicado pero además hicieron manifestación tanto en la recta Cholula como en la oficina del SAT que está aquí en el centro en esas dos oficinas así es Fernando es donde se manifestaron los cerca de 50 jubilados y bueno que nos estaremos esperando porque dijeron que va a emitir mayor información muchísimas gracias está lloviendo en la ciudad de Puebla es un aguacero en este momento bueno ya hace unos un par de minutos empezó a llover por lo menos aquí en la zona nororiental la colonia Humboldt donde nosotros nos encontramos pero también en otras partes de la ciudad tome sus precauciones está lloviendo en la capital poblana son las 2 con 30 dos y media lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos hashtag juntos por el planeta hashtag todos los derechos para todas las personas hashtag nos y nosotras hashtag paridad de género hashtag por una sociedad solidaria e inclusiva haz que tu voz escuche participa toma tu cubrebocas y sal a votar elige a quien te representa este 6 de junio hashtag mi voto sale y vale INE que no se te pase el regalo para papá visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso Don Pastor y Sushi Inn tiendas de ropa como Levi's Tocars Adidas y muchas muchas ofertas para ti visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá Ahora con Gas del Atlántico tú pones el precio porque entre más litros cargas más ahorras si tus pedidos de gas LP estacionarios son mayores a 100 litros pregunta a tu vendedor o al 271-747-0707 para conocer más del programa y si aún no cuentas con el servicio gratuito de envío de nota digital solicítalo para que puedas verificar que lo que cargas es lo que pagas el beneficio de precio diferenciado aplica en cada carga y no es acumulable Gas del Atlántico La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo Muy pronto será tu turno Visita mivacuna.salud.gov.mx Recuerda la vacunación es universal gratuita y voluntaria Cuidémonos entre todos vacúnate y no bajes la guardia Secretaría de Salud Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Los personajes de hoy Las ideas y los hechos se comparten en la entrevista Y esta tarde le agradezco muchísimo al maestro Miguel Ángel García Onofre consejero presidente del Instituto Electoral del Estado Platicar con él a unas horas de las elecciones Miguel Ángel Todo parece ya estar listo para que el domingo los poblanos vayamos a votar Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Estamos ya en los institutos electorales preparados para el día de la jornada electoral dando ultimando los últimos los últimos pequeños detalles allí para poder estar plenamente preparados el domingo Oye, platícanos el padrón las casillas todo este tema que es un ejército el que están moviendo las autoridades electorales Claro que sí se instalarán en el Estado de Puebla un total de perdón siete mil ochocientas sesenta casillas para recibir el voto de cuatro millones setecientos cincuenta mil poblanas y poblanos aproximadamente que tendrán derecho a participar en las elecciones por estar inscritos e inscritas en la lista nominal de electores En el tema de la seguridad de las medidas sanitarias Miguel Ángel es muy importante que la gente sepa cómo se va a llevar a cabo porque puede haber un pequeño retraso en la elección porque van a poner condiciones precisamente de sanidad para garantizar que todos entremos bien y salgamos bien sin ningún contagio Claro que sí se trata por supuesto de que la jornada electoral no represente un riesgo para la salud pública se implementarán como bien lo señalas el protocolo sanitario aprobado por el Instituto Nacional Electoral y que ha funcionado debe decirse desde la elección que se realizó en los estados de Coahuila e Hidalgo en el año en noviembre de la pandemia se aplicaron estos protocolos la votación fluyó de manera adecuada y sobre todo y lo más importante no existe evidencia científica de que esta jornada electoral en estos estados haya significado un repunte en los casos de contagio de coronavirus en esta ocasión para toda la elección en todo el país y particularmente en Puebla este procedimiento de cuidados sanitarios también se van a llevar a cabo en todas y cada una de las casillas electorales incluye sanitización previa de los espacios donde se van a instalar las casillas también dotar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que acudan a las casillas de gel antibacterial al entrar y al salir una toalla sanitizante para limpiar superficies de contacto la política de sana distancia de cero contacto entre funcionarias funcionarios de mesa directiva de casilla y la ciudadanía y también la utilización obligatoria del cubrebocas para todo aquel que pretenda ingresar y por cualquier causa permanecer en el interior de la casilla únicamente podrán ingresar dos personas un máximo de dos personas al mismo tiempo para poder emitir el voto se dispondrá también de la limpieza y desinfección de la casilla del lugar donde se instale la casilla aproximadamente cada dos o tres horas y todo esto con la intención de garantizar como bien lo señalas que todos entremos y salgamos bien oye pues muy bien hay que saberlo porque no nos tenemos que desesperar debemos llevar nuestro cubrebocas creo que lo elemental es cubrebocas credencial de elector y si quieres un marcador una pluma para poder cruzar el voto para poder ejercer el derecho si claro esta cuestión del marcador el bolígrafo es optativo de cualquier forma estarán allí los elementos de que se dispone los materiales electorales entre ellos el crayón o el lápiz para marcar la boleta electoral pero pues se pretende que también si la ciudadana o el ciudadano pretende o quiere llevar este elemento también puede hacerlo y puede utilizarlo y de esa manera pues es una superficie menos de contacto te pregunto porque nunca falta nunca falta como bien lo sabes y bueno pues somos ciudadanos somos mexicanos y nos han tocado varias elecciones nunca faltará alguien que diga que hay fraude pero creo que es muy importante que la autoridad electoral como es tu caso nos diga por qué por qué está blindado el proceso electoral para que estas cosas que en el pasado llegaban a ocurrir hoy no ocurran tenemos en el sistema electoral mexicano hemos ido avanzando de tal forma que hemos llenado de candados muy importantes a toda nuestra elección en primer término quienes cuidan las casillas son ciudadanas y ciudadanos que fueron elegidos al azar que fueron capacitados que fueron debidamente nombrados que han estado practicando lo que van a realizar el día de la jornada electoral y son vecinas y vecinos de todos nosotros también la documentación electoral las actas y las boletas cuentan con un buen número de medidas de seguridad que las hacen infalsificables y está también el cuidado y la vigilancia por parte de las representaciones de los partidos políticos al tratarse de una elección concurrente existe la posibilidad de que haya hasta dos representantes por cada partido político vigilando que todas las acciones se realicen conforme lo señala la norma también tenemos un padrón electoral y una lista nominal confiables contamos con la credencial para votar con fotografía que es también infalsificable es intransferible una lista nominal de electores en donde viene la fotografía de cada ciudadano que podemos verificar que no vote dos veces porque ahí mismo se marca cuando ya votó también el líquido indeleble el marcaje de la credencial en fin son un sinnúmero de candados que le hemos ido poniendo producto de la desconfianza debe decirse hacia las elecciones pero que en este momento nos permiten asegurar que no hay una posibilidad de fraude en las casillas electorales estamos platicando con el maestro Miguel Ángel García Onofre que es consejero presidente del Instituto Electoral del Estado la máxima autoridad del próximo domingo en Puebla durante el proceso electoral te comento de las elecciones concurrentes porque vamos a recibir todos los votantes tres boletas es cierto sí vamos a recibir una boleta para la elección de diputaciones federales una boleta para la elección de diputaciones locales y una boleta para la elección de miembros de ayuntamientos o sea que ahí es donde nosotros estamos votando ya por diputados federales por diputado local del distrito que nos corresponda y por autoridad municipal así es es una boleta para cada elección hay una urna también para cada una de las elecciones y al final de la jornada electoral las y los funcionarios de mesa directiva de casilla tendrán que hacer el discutir y cómputo de las tres elecciones de cada una de ellas al término de este se integra un paquete electoral federal que es el que se entrega al instituto nacional electoral en sus oficinas distritales y se integran también dos paquetes electorales locales uno para diputaciones que se entrega en los consejos distritales locales del instituto electoral del estado y un paquete electoral municipal que se entrega en los consejos municipales yo te pregunto por último porque sé que tienes una agenda muy apretada hay muchos temas todavía que estás atendiendo con detalle pero creo que es muy importante los poblanos más o menos a qué hora podríamos tener empezar a tener resultados de las elecciones aquí de las elecciones locales que finalmente son las que nos involucran directamente con nuestra autoridad municipal y obviamente con los diputados también hemos estado trabajando en la implementación del programa de resultados electorales preliminares los resultados de las que se empiezan a fluir desde el momento en el que las y los funcionarios de nuestra directiva de casilla concluyen el escrutinio y cómputo realizan el llenado del acta respectiva y la firman en ese momento el personal del instituto electoral del estado capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales estarán allí pendientes para tomar una fotografía por medio de un dispositivo móvil del que ya les topamos que tiene una aplicación con la cual esta fotografía del acta se podrá enviar hasta el centro de captura y verificación del PREP que está instalado aquí en la ciudad de Tuebla y a partir de allí poder capturar y a verificar estos datos una vez que estos sean consistentes empezarán a publicar en el sitio oficial del PREP a partir de las 8 de la noche y allí podremos ir siendo testigos de cómo avanzan los resultados preliminares para en el transcurso de la madrugada en la mañana máximo del 7 de junio podamos contar ya con información de todas las casillas de las 7.860 instaladas que bueno serán resultados preliminares hay que decirlo los resultados oficiales vienen hasta el día miércoles con las sesiones de cómputos distintales y municipales para que todos sepamos entonces después de las 8 de la noche se abre el portal usted podrá tener acceso es público es abierto del Instituto Electoral del Estado ahí está el PREP programa de resultados preliminares irán cayendo ciudades como Puebla que es muy grande pues seguramente hasta la madrugada se tendrá un porcentaje ya avanzado de la gente hay municipios pequeños que seguramente se conocerán antes los resultados de las elecciones y al final de cuentas nos vamos a despertar ya con ganadores estimado Miguel Ángel sí con resultados preliminares preliminares ya como te digo los resultados oficiales como tal vienen hasta el miércoles en que los consejos distritales y municipales sesionen para realizar el cómputo de cada elección al término de esta sesión una vez con los resultados ya oficiales es donde se entregan las constancias de mayoría y validez hasta ese momento tenemos los resultados oficiales pero bueno el PREP tiene una importancia fundamental para otorgar certeza a lo que sucede el día de la jornada electoral y a estos resultados porque obviamente al tener la captura de lo que sucedió prácticamente en tiempo real pues eso es lo que ofrecemos a la ciudadanía la certeza de que los resultados que plasmaron los funcionarios de mesa directiva de casilla son los que realmente se utilizarán para el cómputo final una parte muy importante es que al momento de publicar el resultado de una casilla se podrá acceder también a la imagen digitalizada del acta respectiva en ese momento podemos conocer los resultados que están plasmados en el acta y podremos verificar que sean los mismos que están capturados en el PREP bueno pues Miguel Ángel García Onofre no sé si haya algo más que agregar de tu parte pues únicamente agradecer la oportunidad y reiterar la invitación a la ciudadanía a que reflexionemos bien acerca del sentido de nuestro voto decidamos de manera libre y el día domingo tomemos nuestra credencial de elector nuestro cubrebocas y nos dirijamos a la casilla que nos corresponde para cumplir con este deber ciudadano y con este derecho que tenemos todas y todos los mexicanos Miguel Ángel García Onofre consejero presidente del Instituto Electoral del Estado muchísimas gracias por estos minutos y éxito porque si a la autoridad electoral le va bien nos va a ir bien a los poblanos Miguel Ángel así es muchísimas gracias Fernando estamos a la orden un saludo un abrazo gracias son las 2 de la tarde con 44 minutos 2 con 44 minutos vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre el tema de pues el comercio parece que le está yendo mejor con la apertura aunque ya existe mayor apertura al comercio por parte del decreto emitido por el gobierno estatal existen locales que a pesar de que han hecho de todo para poder recuperar a sus ventas y clientes pues en lugar de aperturas están cerrando los locales un caso concreto el centro comercial de San Francisco escuchamos Alma Méndez con esta información Alma gracias Fernando por comentarte que aunque ya existe mayor apertura al comercio por parte del decreto emitido por el gobierno estatal todavía existen locales que a pesar de que han hecho de todo para poder recuperar sus ventas y clientes bueno sin embargo no han podido aperturar y han cerrado sus locales tal es el caso del centro comercial de San Francisco que está ubicado precisamente sobre esta zona y el boulevard 5 de mayo y bueno esto quiere decir que de los 70 locales que se encuentran en dicho lugar 35 de ellos ya se encuentran en renta además de que casi no hay gente en su interior y bueno comentarte que en un recorrido que hizo lo de hoy y preguntando precisamente a los locales que quedan nos comentaban que esto se debe precisamente a que el cinemex de este centro comercial se encuentra cerrado y debido que pues de ahí salían diversos de sus clientes y que pues en este momento que estuvo cerrado obviamente esto pues le quitó diversas entradas precisamente a sus locales pues entre ellos lo que es la comida rápida así como venta de ropa la información bueno pues ahí está es el el centro comercial de Plaza San Francisco ¿no? que que está casi cerrado con todo y que ya hay apertura está cerrado oye cuéntame ¿cómo le fue el mes pasado mayo a la industria automotriz concretamente a las armadoras que están en Puebla? comentaste a Sendardo que la industria automotriz de vehículos ligeros registró en los primeros cinco meses del 2021 un crecimiento en su producción del 38.7% mientras que en Puebla el crecimiento fue del 52.22% así lo reportó el INEGI así mismo creció el 956% en la producción de vehículos ligeros en el comparativo con mayo del 2020 a mayo del 2021 al ensamblar este último mes 241.442 unidades de las cuales 35.293 se generaron en Puebla y bueno pues la producción de vehículos ligeros en México entre enero y mayo del 2021 fue 1.331.746 unidades de las cuales 75.4% fueron SUV y camiones ligeros mientras que el 24.6% fueron automóviles la información Fernando Bueno pues por lo pronto se empieza a recuperar poco a poco la venta la venta de los autos concretamente de los autos que se producen aquí en Puebla Muchísimas gracias Alma Seguimos a pendiente Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente el tema de ajustes que hizo el Instituto Electoral del Estado con relación a candidatos concretamente en el caso de Eduardo Rivera Santa María van a postular a su esposa Te escuchamos Aure Así es a unas horas de que el IE oficializó el registro como candidata suplente a la Alcaldía de Puebla por las siglas Forza por México de Alessandra Olvera Acevedo en sustitución de su esposo Eduardo Rivera Santa María pues este interpuso un recurso para recuperar la candidatura que le fue anulada el pasado 2 de junio Santa María señaló que nunca incurrió en anticipar la promoción de su imagen además cuestionó la forma en que las autoridades electorales se han conducido para esta jornada electoral con vidas a favorecer dijo pues a ciertos candidatos anunció que a la fecha desconoce quién fue la persona física que interpuso la queja en su contra por afirmar que él cometió actos anticipados de campaña reflejados en el manejo de su imagen por medio de espectaculares como lo atribuyó el Tribunal Electoral del Estado de Puebla escuchemos si tú le das clic a la liga o a la foto o al archivo tu computadora puede ser inmediatamente por lo que les informo que con la constitución y la ley en la mano hemos iniciado las correspondientes para recuperar la candidatura que incorrectamente fue arrebatada de las manos no permitiremos que bajo el presunto amparo de la ley se nos arrebate lo que por derecho propio hemos conseguido no permitiremos el esfuerzo de muchas poblanas y muchos poblanos para concluir Eduardo Rivera Santamaría se dijo confiado el resolutivo que en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante el recurso en la defensa de sus derechos político-electorales Fernando o sea que va a seguir impugnando pero la verdad es que ya perdió y tan es así que lo llamaban Lalo Fake ¿no? digo en fin pero ahora su esposa es la candidata vamos a ver finalmente cómo termina esta historia muchas gracias gracias son las 2 de la tarde con 49 lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos el regalo ideal para cada estilo de papá está en Cocktail encuentra ofertas en pantallas y videojuegos la mejor ropa deportiva de las marcas más importantes como Sportline y modelos exclusivos de Nike Adidas y hasta 20% reclinables y sofás cama mejora tu vida Coppel consulta códigos participantes vigencia del 1 al 20 de junio de 2021 que no se te pase el regalo para papá visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso Don Pastor y Sushi Inn tiendas de ropa como Levi's Duckers Adidas y muchas muchas ofertas para ti visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá Este verano combate el calor con Aspix refresca toda tu casa con su gran variedad de coolers ve hoy mismo a Coppel y estrena el tuyo hasta con el 10% de descuento Aspix calidad de innovación para tu hogar a un precio increíble de venta en Coppel consulta los productos disponibles en Coppel o en coppel.com diagonal Aspix En estas elecciones votar es seguro lleva tu cubrebocas y tu INE En tu casilla te indicarán dónde colocarte respetando la sana distancia Al ingresar te colocarán alcohol en gel Te pedirán mostrar tu INE solo tú la tocarás Te darán tus boletas Para votar tienes la opción de traer tu propia pluma Te aplicarán tinta indeleble Sigue las instrucciones de las personas funcionarias de casilla Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar El 6 de junio votar es seguro Contamos todas Contamos todos INE Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de internet o redes privadas virtuales con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution 33 96 96000 Tengo 17 años Mi mamá falleció de cáncer Ese vacío que dejó ella al irse Me hundió Es lo que me tiene aquí Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que me envolvieran y dije la probé y me gustó y de ahí me agarré Marihuana y tabaco son lo que mi consumo crónico Así fueron mis ganas de vivir Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela Yo no quería esto para ti El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Arriba el telón El show está por comenzar Son las 2 de la tarde con 52 minutos 2 con 52 Bueno y Claudia Cisneros siempre con lo último del espectáculo Platícanos de Natalia La Furcá de Claudia Muy buenas tardes Buenas tardes Fernando amigos de la audición Un saludo a todos ustedes Y bueno pues compartiendo tu gran amor por la música en nuestro país Natalia La Furcá presentó hace unos días su nuevo material titulado Un canto por México volumen 2 Cabe decir que este material es en beneficio de la reconstrucción del centro de documentación del Son Jarocho que se vio muy afectado por el sismo del 2017 y que en el volumen 1 que hizo La Furcá Bueno pues ha venido haciendo diferentes actividades como conciertos y una parte de lo que se recaude de este material bueno pues es en beneficio de esta reconstrucción de este centro del Son Jarocho Este nuevo material bueno pues es sin duda una continuación Ahora vamos a encontrar 11 bellas melodías en donde se rescatan muchas de nuestras tradiciones Vamos a encontrar también temas como La Llorona Cien Años con Pepe Aguilar Alma Mía Vamos a encontrar Nada es Verdad con Los Cojolines que es el tema del lanzamiento Recuérdame con Carlos Rivera y bueno pues una buena cantidad de temas que son representativos y que encuentran con colaboraciones pero aquí lo importante es decir que el material como las actividades de este disco son a beneficio de esta institución Fernando Pues muy bien la verdad es que vale la pena ese extraordinario cantante y bueno lleva muchos duetos así es que vale la pena escucharlo ya lo podemos escuchar en las plataformas Sí, así es ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales y como bien vale la pena por el rescate de estas melodías que son de tradición y bueno pues ahora con estos duetos sin duda alguna es muy refrescante escucharlo ¿Te gusta el cine de terror Claudia? Ay honestamente Fernando no pero bueno pues hay mucha gente que les encanta y que mejor que vayan este fin de semana a Cinépolis porque entra El Conjuro 3 El Diablo me obligó a hacerlo terror puro más suerte que nunca importante decir que está basado esta película en hechos reales bueno pues vamos a ver esta pareja que sigue esto del conjuro Ed y Lorraine Garren que bueno pues son los investigadores paranormales vamos a ver repito un caso que fue llevado a la corte de los Estados Unidos en donde un sospechoso de homicidio alegaría por primera vez posesión demoníaca en su defensa Fernando Pues qué miedo pero lo que no nos da miedo son los regalos que nos vas a hacer hoy Ah no eso sí no nos da miedo y bueno pues Cinépolis Centro Sur de Agua Santa exactamente está invitando para que vaya el público a ver el conjuro 3 El Diablo me obligó a hacerlo así como todas sus demás carteleras que bueno pues es para todos los gustos llamen a nuestros teléfonos del WhatsApp y bueno pues se podrán ganar 5 pases dobles Fernando para que disfruten disfruten de este cine y de esta cartelera de Cinépolis en Cinépolis Centro Sur de Agua Santa 22 22 38 18 11 ahí están los pases dobles para ir al cine muchas gracias Claudia bonito fin de semana a todos gracias y vámonos a Tlisco con mi compañera Paola Aroche Paola te escucha muy buenas tardes y comentarles que la dirección de turismo de comercio encabezada por René Tlamachi ya ha comenzado a hacer pues este llamado a todos los lugares que expenden bebidas alcohólicas para que a partir del primer minuto de este próximo sábado y hasta el último minuto del domingo pues no se venda ningún tipo de bebida alcohólica esto como parte de la ley de cae previo a las próximas elecciones desde el domingo así que René Tlamachi dijo que ya se están poniendo en contacto y acercándose con los diferentes negocios para evitar la venta de alcohol en caso de que alguno se sorprenda haciendo la venta de alcohol será sancionado debidamente y es que pues dijo que esto está unado para que se lleven unas elecciones en calma y tranquilidad Muy bien ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno ya empieza entonces dos días también de ley seca allá en Atrisco Muchas gracias Paola Buenas tardes El INE está dando a conocer hace unos minutos que no habrá elección en Aguililla la situación es tan difícil tan insegura que no habrá elección en Aguililla Michoacán es un municipio que está en la tierra caliente en los límites con Guerrero Vamos con mi compañera Luz María Zayas ¿Cómo están las cosas en Ciudad Cerdán? Ya a unas horas de las elecciones Luzma Breve por favor Muy buenas tardes A unas cuantas horas de que se lleguen las elecciones Bueno pues lamentablemente este jueves en el transcurso de la tarde nuevamente el truco viejo y barato que se pone en práctica para la compra de conciencias de los partidos aprovechando la necesidad de la gente que regala despensas con productos Bueno ya te imaginarás de qué calidad Y esto es que no es correcto la necesidad es exactamente la necesidad y la ciudadanía debe analizar bien su voto Pero por otro lado la violencia crece la mañana de este viernes en la casa de campaña de Linda Mendina candidata al municipio de San Juan Atemco un mensaje le dejaron en donde dice te doy dos horas para renunciar a la candidatura el que te avisa ya pronto lo conocerás este mensaje lo dejaron en una bolsa de plástico la entrada de la casa de campaña hasta el momento no se ha dado a conocer la postura de la candidata de la candidatura y ya por último te comento Fernando la noche de este jueves se rafallaron una vivienda en Tlaxichuca y un vehículo afortunadamente solo se habla de daños materiales no hubo personas lesionadas estos hechos se llevaron a cabo en la calle 4 Norte en el barrio primero de este municipio de Tlaxichuca Puebla así la situación se está poniendo complicada a dos días a una de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 6 de julio Fernando gracias y le comento Uriel Mendoza nos informa que un hombre pereció ahogado luego de que fue arrastrado por el río en el municipio de Piastla esto allá en la Mixteca Poblana donde las autoridades de seguridad informaron que el oxiso permanece en calidad de desconocido Uriel Mendoza nos informa que tenía una edad aproximada de 65 años según el reporte el trágico hecho se registró durante ayer jueves el hombre habría caído a una barranca en la cañada de Aguehuetitla y habría sido arrastrado por la creciente hasta el río que cruza Piazla vamos con Luz María no vamos con Caro Galindo que tiene información Caro ¿qué pasa en Juan Cebonilla? Fernando buenas tardes a ti y al auditorio pues decirte que parte de una barba trasera de la vivienda de la familia Chalamigua donde se presentó el socavón hace el pasado fin de semana pues ya colapsó debido a las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de hoy y el crecimiento que ha registrado el socavón allá en Santa María Zacatepec decirte que los especialistas geólogos incluso personal del Instituto Politécnico Nacional ya están evaluando ya están investigando a qué se debería la formación de este socavón pues hay que estar atentos pero entonces ya la barda de la casa la más cercana ya colapsó también es correcto Fernando gracias Caro y vámonos con Janet Bonilla para que breve nos comente del panorama no no la tenemos bueno ya nos vamos ya estamos a segundos de que den las 3 de la tarde le invito el próximo domingo es día de elecciones y aquí vamos a estar trabajando a partir de las 7.45 de la mañana vamos a estar aquí informándole minuto a minuto a través de las redes sociales y habrá programas de radio y también estaremos en YouTube y en Facebook Live a las 7.45 de la mañana a las 14 horas y a las 18 y en el momento que sea importante abriremos nuestros espacios para informarle de lo que suceda en las elecciones del próximo domingo por lo pronto prepárese que todo vaya bien y hay que ir a votar hoy como nunca es muy importante ir a votar que tenga un buen fin de semana nos encontramos el domingo aquí muy temprano 7.45 gracias Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio Lo de Hoy Radio te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias Lo de Hoy Radio Lo de Hoy Radio Lo de Hoy Radio Gracias.